Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en una comisión por la adolescencia y los derechos de los niños, pero la verdad que creemos necesario, importante, urgente, tener una comisión permanente en el Congreso, la Cámara de Diputados, que vele por los derechos de los niños, en particular de aquellos que hoy día hemos recibido noticias y noticias malas. Tenemos un informe de la UNICEF y por supuesto del Gobierno de Chile que fue entregado el año pasado al Pleno de la Cámara de Diputados y hasta el día de hoy no conocemos de algún cambio en las políticas públicas en materia de infancia, por tanto nos parece relevante, importante que a través de una comisión permanente seamos capaces de entender que los niños deben ser una prioridad para todo el país en el futuro y el desarrollo de nuestro país y en ese sentido como parlamentarias comprometidas con esta idea creemos que con esta comisión permanente de trato y de consecuencia real por todo el año vamos a lograr avances en materia de infancia porque sin duda los niños lo requieren y nuestro país está en deuda con ellos.